Vamos a Cámara Plaza Náutica en Juriquilla. El estacionamiento es gratuito y hey, cuidador, excelente. A la llegada tenemos la impresionante viste del lago con los diferentes vers y restaurantes. Actualmente están remodelando muchos vers, así que tuvimos que agarrar la primera opción. Escogimos el Bar La Carmela, de tipo mexicano y pizzas. Está muy bonito y tiene terraza amplia con viste al lago. Además no hay mucha gente. Estas baños super bien. El menú es electrónico, estas precios anormales y baratos para la zona. Bebidas desde 40 pesos hasta 200 pesos. La comida también está barata, pedimos sopa teca y una pizza para compartir. Todo el momento había música de muy buen gusto, el mesero fue amable. Los fans de semana, hey, música en vivo y promociones en bebidas, mi encanto. Pagas aproximadamente 500 por persona. Somos me. Gracias por ver el video.